Reporte Agrícola Quincenal El cultivo de soja cierra la campaña con muy buenos rindes. La superficie de cebada con destino a cosecha aumentaría un 6%, mientras que el trigo presentaría un retroceso del 3% en la superficie ocupada. El rinde promedio de soja finaliza en 2.900 kg por hectárea, 13% por encima de la media de la campaña 2020-2021. La producción fue de 6,9 millones de toneladas, 4% más que el ciclo 2020-2021. Este aumento es consecuencia de un incremento en el rendimiento pese a la disminución del 5% en la superficie cosechada. La condición del cultivo de maíz es buena, muy buena. El 85% se encuentra en madurez, mientras que el 15% restante ha sido cosechado en la zona norte principalmente. Se proyecta un incremento del 6% en el área de cebada, mientras que para trigo se estima una retracción del 3%. A la fecha se registra un avance de siembra del 10% y 15% para trigo y cebada respectivamente. Las reservas hídricas de referencia al 15 de mayo de 2022 son adecuadas en la provincia de Buenos Aires. Se observan reservas escasas en parte de la provincia de La Pampa. De continuar esta situación, podría afectar negativamente la superficie destinada a cultivos de fina. Power by Agro Infinito. Tecnología inteligente para tu campo. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.